No sé. Cállate, 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 por Dios. Sí, mamita, yo lo sé. Yo te entiendo, yo te quiero mucho calor. Por el amor de Dios, papá que está maleducado. Sí, mi hijita, yo te entiendo. Usamos con la corbata, arréñase la corbata. Saca la pañalera, por favor, Santiago. Que tampoco soy tu sirvienta. Vengo acalorada, vengo muerta. Ya, mamita, si yo no entiendo, chiquita linda, ya. Es difícil encontrar el amor de tu vida. Y es más difícil saber el día en que lo vas a encontrar. Saca la pañalera, Santiago, por favor. No, nada más esto nos trajiste, ¿verdad? Este es ridículo. Mira nada más. Ven nada más esos carrazos y ten tu carcacha. Ven acá, Horacio. No te das cuenta, ¿verdad? No te das cuenta que Diego nada más te invitó para humillarte, para demostrarte que es mucho mejor que tú. Sonríe, sí, por favor. No quiero sonreír. A ver si tienes educación. Educación la debías de tener tú. Vamos, sonríe. Dale, hombre. Hola, qué bueno que llegaste. Hombre, no podemos faltar. Bienvenidos. Gracias. Mucho gusto. Mucho gusto. ¿Cómo estás? Bienvenidos. Bueno, ¿por qué no vamos pasando? La ceremonia va a empezar, mi amor. Por lo menos deberías de tener un poco más de respeto cuando yo estoy presente. No puedes dejar de ver la verdad. No, no puedo. No puedo, no puedo. Que por el sagrado sacramento del bautismo renuncias a las tentaciones del demonio. Sí, renuncio. Renuncias a las ambiciones de las glorias vanas. Sí, renuncio. Pero, mamá, que sí. ¿Aceptas a Cristo en tu alma y corazón? Sí. Lo acepto. En nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Acepto. Yo te bautizo con el nombre de Daniela del Rocío. Oye. Oye. Montenegro, Lugo. Mi amor. Qué pasó, mi amor. Se ríe. Perdí. Gracias, señor. Muchas gracias. 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 Quítate. A ver si ahora sí te vas acordando de los abolados, Guadalupe. ¡Chuy! Hay que dar gracias y no remilgar, Otilia. Ay, mira quién lo dice. Vas a estar muy contenta con el regalote que traes ahí en la panza. Oye, conmigo ni te metas, ¿eh? Mejor fíjate lo que anda haciendo tu hijo el Chuy. Hace rato lo andaba correteando porque rayó un coche con un fierro. Son travesuras de chamaco. ¡Chuy! A ver si dices lo mismo cuando te lo metan a la correccional. Ultimadamente, ¿a ti qué te importa? Lo que deberías de hacer es buscar al padre de tu chamaco para que sepas de quién es. Yo sé quién es el padre y si quiero lo busco y si no te vale. ¿No será más bien que no sabes ni quién te hizo el favorcito? Porque por ahí dicen las malas lenguas que te metiste con tres. Pues tú y las malas lenguas pueden ir muchito al infierno, ¿cómo ves? No te espongues, ¿eh? Yo te digo las cosas por tu bien. Digo, y si el padre de la criatura no te quiere ayudar, pues deberías ir pensando en sacártelo. ¡Cállate! Hijo, compadre o sin padre van a ser, porque aquí está su madre para cuidarlo y defenderlo. Con uñas y dientes, Otilia, ¿me oíste? Pues allá tú y tu mala cabeza. ¡Chuy! Dime dónde andabas. Métete, métete. Y no le abrazas a nadie. Voy a ver a mi prima. Hoy bautizaron a la hija de sus patrones. Esa gente sí tiene dinero para criar. No como otras. También tienes derecho a nacer, mi amor. Te juro, no te va a hacer falta nada. Te lo juro. Ay, 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 qué hermosa, qué hermosa. Eres bella, Danielita. Saliste igualita a tu papá. Ya viste la cantidad de cosas que le dieron a Danielita. Sí, qué va. Es que eso lo merece. Este angelito se merece el cielo entero. A ver, tío, ¿te vas a pasar unos días con nosotros, sí o no? Bueno, hijo, la altura de la Ciudad de México no me sienta muy bien. Pero, pero es que este angelito me ha robado el corazón. Con permiso. Ya terminamos de recoger las mesas del jardín. ¿Quiere que lleve a la niña a su recámara? Micaela, es tu hijada. Y no te preocupes, yo la llevo. Yo me despido. Con permiso. Adelante. Tienes una familia muy hermosa, hijo. Cuídala. Cuídala mucho. Pero, ¿pero por qué lo dices así, tío? Porque la felicidad provoca envidias. ¡Apúrate, Tony! ¡Apúrate, por favor! ¿Que no creen que estoy cansada o qué? Tú también, si tengo frío, también. Ya déjalo, hombre. Jamás. Jamás de los jamases me habría tenido más humillada. Siéntate aquí. Siéntese, mi reina. Eso, así. Coma, mija. Tome, tome, mija. Ay, Dios mío. No puede ser, no puede ser este tiradero. No, no, aunque me mires así. Diego te invitó para humillarte. Ay, no, no, no. ¿No te cansas de repetir lo mismo? Ya cállate, sí. No, no me canso. Ya cállate, hombre. No me canso, porque esa es la verdad. Según tú, éramos los invitados especiales, ¿verdad? Y nos sentaron en la mesa de hasta atrás. Peor que los criados. No, 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 si a los criados los tratan de maravillas y a la criada hasta la hicieron madrina de su hija. Tú eres mucho menos que un criado. No, no, no me veas así. No me veas así, recogí ese tiradero. Te he dicho muchas veces que no me gusta que dejes tus juguetes tirados. La próxima vez te voy a romper los juguetes en la cara. Y tú ayúdalo, Antonio. Órale. Ayúdalo, ¿qué crees que tu hermana es tu sirviente o qué? Ya, mamacita. Ahorita te atiendo, mamita. Espérame. Mira, Horacio, yo lo único que te voy a decir por última vez... Santiago, levántate. Santiago, párate. Párate, te estoy ordenando. Párate. Mira nada más. ¿Qué es esto, niño? ¿Qué es esto? Mira cómo traes la ropa. ¿Por qué te pones así? ¿Tú crees que soy tu criada para lavar tu ropa? No tengo ni lavadora. Ni eso me ha podido comprar este sangano. ¡Cállate, hombre! ¡Ya cállate! ¿No te das cuenta que todo lo conviertes en un infierno? ¡Esto es el infierno! ¡Aquí es el infierno! Gracias a Dios todo salió perfecto. La misa, el desayuno. Y el pastel. El ser está buenísimo. ¿Qué es? ¡Ay! Sabe mejor así. ¿Sí? Yo creo que Dios me quiere muchísimo. ¿Por qué? Porque me ha dado todas las bendiciones del mundo al darme a la mejor esposa y a la mejor niña. Pues entonces a mí me quiere más. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Por ti, por mi hija y por todo lo que me ha dado. Mi vida, eres feliz. ¿Cómo no lo voy a hacer? Si los tengo a ustedes dos. ¿Qué más le puedo pedir a Dios? Pídele un aumento. Haz algo, Horacio. Muévete, por el amor de Dios. No puedo seguir viviendo aquí. Mira a tus hijos. Sanjero, ven acá. Quiero que te vea tu padre con esos trajes de salario mínimo que traen. ¡Ve! Ya no tengo ni garras para ponerle. Ven nada más esto. ¡Oh, nada más este cuchitril cochinero en donde vivimos! Ven, venme a mí. Venme a mí. Parezco una pordiosera y tú eres todo un abogado según tú y pareces un vagabundo. Ya cállate, hombre. Muy pronto vamos a tener todo lo que necesitas. Solo cuestión de tiempo. Yo no sé en qué fregados estaba pensando cuando decidí casarme contigo. No, no digas eso. ¡Tú cállate! ¡No, cállate tú! ¿Y sabes qué? El día que quieras nos divorciamos. ¿Te queda claro? ¡Que me tienes harto! No me dejes hablando sola. ¡Cállate ya! No me dejes hablando sola. Tú eres el que me tienes harta a mí. ¡Acepta la verdad! ¡Nunca vas a salir del hoyo en donde estás! ¡Nunca! ¡Jamás! ¡Vas a dejarte y ser un Rodríguez cualquiera naco asqueroso! Toda la vida vas a estar recogiendo las migajas del señor Diego Montenegro. ¡Y es cierto! ¡No me veas así! Mi amor, tengo que ir a la oficina. ¿Tienes que ir? Sí, tengo que ir a firmar unos papeles. Ya sabes, cosas del trabajo. Yo sé que eres muy responsable, mi amor. Pero pensé que por ser el día del bautizo, pues, no ibas a ir a trabajar. Aparte es domingo. Sí, mi vida, pero es que Horacio consiguió un contrato extraordinario. Y tengo que ir a firmar papeles porque él tiene que revisarlos para entregárselos mañana a los clientes. Horacio Rodríguez te consiguió los contratos. Sí, sabes, esta es la mejor época de la historia de la compañía. Nunca habíamos ganado tanto dinero. Y eso no es más que el resultado de trabajo, de esfuerzo, y en gran parte se lo debo a él. Lo que es más, he estado pensando que tal vez le dé algo más que un buen aumento de sueldo. ¿Qué quieres decir? Lo voy a invitar a formar parte de la sociedad. Quiero que sea mi socio. Por lo que tú seas, Diego, te quedaste con la mujer que más he amado en la vida y solo vas a pagar muy caro. Te voy a dejar en la calle. Ella va a ser mía. Mía y de nadie más. ¿A qué vienes? ¿A seguir gritando? Porque si es el caso, me voy, ¿eh? A donde tendrías que ir es a buscar otro trabajo. Rebeca, lo único que te estoy pidiendo es que tengas paciencia. Te juro que no está lejos el día en que lo vas a tener todo. ¿Paciencia? Sí. ¿Más? ¿Más de la que te he tenido todos estos años? De la que se salvó Daniela al no casarse contigo. Te lo abierto, Rebeca. Ya cállate. No, no me callo. Porque si lo hubiera hecho, estaría como yo. Pasando necesidades, pasando estos apuros y viviendo en esta maldita miseria. En cambio, ella se casó con Diego Montenegro. Mira la buena vida que le ha dado. Ya te dije que sobre ese asunto no quiero volver a escuchar una sola palabra. Pero sí es la verdad. Ella lo prefirió a él. Prefirió a un verdadero hombre y a ti te mandó al demonio. Claro. Por eso sigues trabajando con Diego, ¿verdad? Por eso sigues soportando sus humillaciones, ¿verdad, guapo? Porque quieres estar cerca de ella. Porque a pesar de haberte mandado por un tubo sigues enamorado de Daniela, no te hagas. No puedes decir algo así. Enferno, déjame. Con permiso, sí. Ya es necesario que le reconozca su esfuerzo a Horacio. Es un buen hombre. Es trabajador, es honesto, es leal. Y la verdad es justo que yo haga algo por él, por ayudar. A ver, mi amor. ¿No te gusta que hable de él, verdad? La verdad no. Bueno, ¿por qué? ¿Te hizo algo? ¿Te reclamó algo? Yo sé muy bien que fue tu pretendiente. Eso fue hace mucho tiempo. Te juro que yo no le hice caso. Nunca me interesó. Lo sé, mi vida. Y me escogiste a mí. Y si no me hubiera casado contigo, tampoco me hubiera casado con él. Hay algo en ese hombre que me da miedo. No sé, siento que no es buena persona. Estás exagerando, mi amor. Horacio es un buen hombre. Y, bueno, tanto que se resignó a perderte y jamás me ha reclamado nada, ni me guarda ningún rencor. ¿Sabes qué? Me desagrada bastante hablar de ese hombre. Mejor ve a firmar esos documentos y regresa pronto. Te voy a estar esperando. A ver, ¿esa es una invitación? Puede ser. Me casaste conmigo por despecho. No lo niegues, Horacio. Ya deja de decir estupideces, hombre. Mira, te lo advierto por última vez. Si tú te largas en este momento, no quiero que regreses hasta que no haya resuelto nuestra situación económica. ¿Entiendes? Ya no quiero vivir en este cochino barrio. Me pone de muy mal humor. Me da urticaria. Tampoco quiero seguir teniendo este vulgar apellido. No lo quiero tener. Quiero vivir como lo que yo me merezco. Como una reina rodeada de lujos, joyas, pieles. Así como lo soñé toda mi vida. ¿A ti te gusta esto? A mí no. ¿Te gusta esto? A mí no me gusta. Entiéndelo. Quiero que me des todo lo que me prometiste cuando nos casamos. Todo. Lo vas a tener, hombre. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Yo más pronto de lo que te imaginas. Sí, bueno. Horacio, habla Diego. Oye, perdóname por haberte dejado esperando, pero estando con mi esposa se me olvida todo lo demás. No te preocupes, hombre. Sí, me preocupo. Te eché a perder el domingo, pero mañana te voy a dar una sorpresa para compensarte. ¿Mañana? O sea que hoy ya no vas a venir. No, pero te espero mañana muy temprano para ver lo de ese contrato. Y gracias por todo. Y de verdad, perdóname por haberte dejado plantado. Sí, Genaro. Compra todas las acciones de la empacadora. Ya Horacio revisó los papeles y dice que no hay ningún problema. Ajá. Tampoco te preocupes por eso. Sí, ya mi secretaria me avisó que los japoneses cambiaron la cena para esta noche. Tú imagínate cómo estoy yo. Daniela había preparado una cena íntima para los dos. Bueno, lo que es más, le dio toda la noche libre a los empleados para que estuviéramos realmente solos. Me va a matar. Sí, sí, no te preocupes. Bueno, entonces quedamos en eso. Gracias, hasta luego. ¿No lo vas a firmar? ¿Es todo? Es todo. Ahora sí te puedo decir que ya firmaste todo lo que necesitabas. Tomar. No, siéntate. Que necesitamos hablar de algo muy importante. Claro que sí, hombre. Ay, qué caray, ¿qué pasa algo o qué? No, no es nada grave, pero sí algo delicado. Estuve hablando con el licenciado Treviño. Le pedí que me arreglara todos los papeles para darle la bienvenida al nuevo socio de la compañía. ¿Por qué no me lo pediste a mí? Yo soy tu jefe jurídico. Pero precisamente no quería que tú te enteraras quién va a ser ese nuevo socio. ¿Y quién va a ser tu nuevo socio? Tú. ¿Yo? Sí, claro. Tú eres mi hombre de confianza. Estoy absolutamente seguro de que jamás me vas a traicionar. Eres leal, trabajador, honesto. Y eso, sobre todo, sé que puedo estar tranquilo estando en tus manos. Hombre, pues muchas gracias, ¿eh? Bienvenido. Muchas gracias. Felicidades. Permítate. ¡Micaela! ¡Santo Dios! ¡Qué gritos! Ay, Otilia, ya te he dicho que no me vengas a buscar al trabajo. Mira nomás cómo vienes. ¿Qué no te vas con dar tan mugrosa? Ay, no, más asco me da no tener que tragar. Ayúdame, ándale. Además, ¿cómo quieres que ande limpia y perfumeada ahí, pepeando basura? No, por algo te dicen la sopilota, ¿verdad? Espérate ahí. Ya, mucha honra. Oye, ¿no te sobró algo del banquete del bautizo de ayer? Móchate con un abrigo si quieras. Te dije que vinieras ayer. Pues si ya venía para acá. Pero era así que, como dicen los finos de los finos, se me complicó el día. Voy a ver qué te consigo en la cocina. No te vayas a mover de aquí. No te quiero dentro de la casa espiando, ¿eh? Ay, déjame acompañarte. No, ahí te esperas. ¿Bueno? Hola, soy yo, mi amor. Ay, Daniela, yo sé que estás ahí. Si no has colgado es porque me quieres escuchar, ¿no es cierto? Eres un descarado. Bueno, pues si es que el amor lo obliga a uno a cometer tonterías. Tú sabes de eso, ¿verdad? ¿Hasta cuándo me vas a seguir molestando? ¿Hasta cuándo? Hasta poder tenerte entre mis brazos. Hasta entonces. Estás loco. Y te lo advierto. No me estás dejando más remedio que decirle todo esto a Diego. Para empezar, yo dudo mucho que tu marido te crea. Tú sabes cuánto me aprecia. Es más, ¿sabes que me convirtió en su socio? Y tú, lo vas a traicionar faltándole el respeto a su esposa. Eres un cobarde. Pero sabes que si algún día te rechacé, ahora te rechazo con más fuerza. Me das asco. Me repugnas. Pues la verdad no sé por qué, ¿eh? Además fue una horrible. Fíjate, fíjate qué casualidad. Yo te quiero más, me gustas más que al principio. Yo sé que tú y yo vamos a terminar juntos. Por las buenas o por las malas vas a ser mía. Yo sé que tú y yo vamos a terminar juntos. Y más pronto de lo que te imaginas, Daniela. ¿Hola? Hola, mi amor. Quería saber a qué hora regresabas a la casa. Mi amor, te avisé de la cena de los japoneses. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? ¿La niña está bien? Sí, 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 sí. Las dos estamos muy bien. Te oigo preocupada. No, 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 para nada. Solo, solo que te extraño mucho. No sé, a lo mejor podrías venir antes de tu cena con los japoneses a la casa un rato. Sí, mi amor, no te preocupes. Voy a estar ahí aunque sea un momento. Te amo. Yo también. ¿A dónde vas? ¿Qué no te dije que me esperaras allá? A ver, toma. Te puse suficiente para ti para el chull, ¿eh? Ay, Dios, te lo bendiga. Oye, una chulita y algo más fuerte para bajarme los tacos. Ay, qué descarada, qué chulita, 18 cuartos. Ya, vete, ándale. Bueno, ¿y qué? ¿No vas a ir al parque con la nena? No. Es que no hay nadie en la casa, ¿tú crees? Como ayer trabajaron todos los empleados por lo del bautizo, pues hoy les dieron el día libre. Uy, 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 hasta con eso, ¿no? Consígueme una chamba así. Mmm, además no puedo dejar sola a la señora Daniela. El señor se fue a una cena de negocios y se va a llegar bien tarde. Me hablaron, yo te quería acompañar. Pero será para la próxima, como quien dice, si tienes espejo. Ay, nos miramos. Yo cierro, yo cierro. Pero quieras bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo cierro. ¿Permiso? Buenas tardes. Ay, buenas tardes, licenciado Rodríguez. El señor no está. Sí, pero vengo a hablar con la señora Daniela. Pero ella está descansando. Si quiere, le doy su recado. Ah, no, no, no es necesario. Lo que tenemos que hablar es personal. Hablé con ella por teléfono hace rato. Ah, pues le voy a avisar que usted está aquí, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Desconfías de mí? Soy el abogado de la empresa. Pues no es eso. Pues lo que pasa es que... Pues ya le dije que la señora no... No lo puede atender ahorita. Con tu permiso, ¿sí? No lo puede atender. Pues ya le dije. Lo que pasa es que el saludo de la empresa. Lo que pasa es que se va a hablar. ¿Micaela? ¿Micaela? ¿Hola? No, no es Micaela. Soy yo. ¿Qué haces aquí? ¿Cómo te atreves? Te dije. Te dije que un día ibas a ser mía. Vengo a cumplir, te loco. ¿Cas? ¿Dónde vas? ¿Para qué quieres el teléfono? ¿Para qué lo quieres, eh? Te estoy diciendo que vas a ser mía. ¿Qué no entiendes? Por favor, vete. Diego, no tardan en llegar. Ah, sí, no me digas. Tiene una cita muy importante. Te lo iba a mencionar cuando hablamos por teléfono. Pero me colgaste, ¿te acuerdas? Por favor, déjame en paz. Déjame en paz o voy a empezar a gritar. Ah, sí, ¿para qué? Nada más está tu muchacha y está en el jardín. No te va a escuchar. ¿Para qué quieres gritar? Ay, pues era muy abogado de la empresa. Pero a mí ese viejo me da mala espina. ¿No has visto cómo se come a tu mami con los ojos? No me vaya a cachar hablando, mate. Vamos a asomarnos a ver si no se le ofrece nada a tu mami. No van a decir que me paso de metiche. Mejor vamos a la cocina y te acabo de preparar tu papilla. Ven, mi vida. Ya se te pasó la hora de comer hace ratito. Si Diego supiera la clase de sinvergüenza que eres... ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¡Déjame! ¡Déjame, Félix! ¡Déjame! 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 ¡Déjame, Félix! ¡Déjame! ¡Déjame, Félix! Siempre lo hago. ¡Déjame! ¡Te estoy diciendo que te calles! ¡No te das cuenta de que te ha amado toda la vida! ¡No te da cuenta! ¡No te da... ¡Ah! Estadte tranquila. ¡Tenlo advierto! ¡Déjame! ¡Ah! ¡Encállate! ¡Encállate! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Todo abierto! ¡Cállate! ¡No me vayas a morder! ¡Tenlo abierto! ¡Párale! ¡Véntate para allá! ¡Párale! ¡Cállate! ¡Santísimo! ¿Está gritando tu mamá? ¡No! ¿Te das cuenta que estoy aquí por ti? ¿Porque te amo? ¿Qué no lo entiendes? Por favor, no me hagas nada. No me hagas nada. Por favor. ¿Qué quieres hacer con esto? ¿Eh? ¿Quieres golpearme o qué? ¡Sí! Eres un poco hombre. Me das asco. ¿No así? Eres un cerdo. ¡Cállate! ¡Ay, qué padre! Te lo abierto. ¡Cállate! No te comparas con Diego. ¡Eres un poco hombre! ¡Cállate! Daniela. Daniela, ¿estás bien? Daniela. Daniela, contéstame. ¿Qué? A ver, ven. Ven. ¿Estás bien? Daniela. 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 ¡Ahhh! ¡Pero abasto! No, 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 no. ¿Dónde lo buscaste? Te dije, si no eres mía, no eres de nadie más. No me creíste, ¿verdad? No me creíste. No me creíste. La cámara. Ahí está grabado ese maldito. Dios mío. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Dios mío. Ábrese, ábrese. Dios mío. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, ayúdame, por favor, ayúdame! ¿Dónde estás? ¿Qué hacen con mis latas? ¡Ay, qué bien! ¿Quién me habla? Mijuela, Mijuela, ¿qué tienes? ¿Qué haces aquí? ¡Ay, toma! ¡Guarda eso! ¡Guarda eso! ¿Dónde nadie lo encuentre? ¡Múdame a la niña! ¡Ay, Diosito, ¿qué pasa? ¿Qué tienes? ¡Ay, la señora! ¿Qué señora? ¡Ay, la señora Daniela! ¡Ay, la señora Daniela! ¿Qué le pasó? ¡La mataron! ¿La mataron? ¿Por qué? ¿Por qué se echaron a tu patrona? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Es Micaela? ¿Quién la mató? ¡Él! ¡Ay! ¿Pero quién es él, Micaela? ¡Ay! ¡Ayúdenme! ¡Ay! ¿Quién es Micaela? ¡Ayúdenme, por favor! ¡No hay nadie! ¡Micaela! ¡Micaela! ¡Micaela, ¿qué tienes? ¡Micaela! Policía. Estoy hablando para denunciar un asesinato. ¡Diego Montenegro acaba de asesinar a su esposa! ¡Sí! ¡Claro que estoy seguro, Prey! ¡No, no me voy a identificar! El cadáver está en su casa. Si no me creen, vayan a su casa y compruébenlo. Daniela, mi amor, ¿dónde andas? ¡Mi vida, estás en la recámara! Mi amor, Daniela, me preocupó tu llamada. Daniela, mi... ¿Daniola? ¿Daniola? ¿Mi amor? ¡Daniola! ¡Mi vida! No, 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 mi amor, no. No, no, mi amor, no. ¡Tamiela, no! ¡Arriba las manos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que alce las manos, le digo! ¿Daniola? ¿Daniola? ¡Daniela! ¡Daniola! ¡Diego! ¡Diego! ¡Tío, tío, busca a Danielita! ¡Búscala! ¡Busca a Micaela, por favor! Ella no aparece y tal vez esté Danielita con ella. ¡Búscala, por favor, tío! ¡Tío! ¡Tío, búscala, por favor! ¡Tienes que encontrarla, tío! ¡Tío! Mira, es muy importante que realice estos masajes todos los días y sobre todo que mueva los brazos constantemente. ¿Y como para cuándo va a volver a moverse, doctor? Mira, no quiero engañarla. Este tratamiento es muy avanzado y además es un tratamiento demasiado costoso. Como quien dice, ya la molamos. Hemos buscado a la niña por todos lados, pero no aparece. Discúlpame, Diego. Lo que te voy a decir es un poco fuerte, pero yo digo que ahorita te olvides de tu hija. Te tienes que concentrar en tu caso. Yo no tengo que concentrarme en nada. Soy inocente, por Dios, Horacio. Yo no maté a mi mujer. Sí, sí, pero eso es lo que tenemos que probar, ¿verdad? Y ya revisamos todas las grabaciones de las cámaras de seguridad de tu casa y no encontramos nada, absolutamente nada. ¿Eso quiere decir que el asesino era alguien que sabía lo que hacía? A ver. ¿Sospechas de alguien? Piénsalo, 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 piénsalo. Es importante. Necesito que me des algo, lo que sea, para distraer al juez, para obtener tu libertad bajo fianza. Es que ni Daniela ni yo teníamos enemigos. Te juro que no tengo idea quién pudo haberla matado. No tengo idea quién pudiera envidiar tanto nuestra felicidad. Bien, caballeros, voy a dictar sentencia al señor Montenegro, a quien se le sigue juicio por el crimen cometido a su esposa, la señora Daniela Lugo. No te preocupes, no te preocupes, todo va a salir a tu favor, la sentencia va a ser a tu favor. Yo no maté a Daniela, pero por favor, Horacio, tienes que ayudarme a encontrar al criminal. Es que si me condenan, ¿cómo voy a saber de mi hija? ¿Qué va a pasar de ella? ¿Cómo voy a encontrarla? ¿Quién se la llevó? Silencio, por favor. Silencio, por favor. Una vez vistas todas las pruebas y en compañía del Ministerio Público y los peritos aquí presentes quienes dan fe de los hechos y considerando que las huellas en el arma homicida pertenecen al acusado, este tribunal y yo como juez y máxima autoridad determinamos que el señor Montenegro es considerado culpable. No, Horacio, no. Horacio, hay un error. Horacio, es algo, por Dios. Y por lo mismo se le condena a 25 años de prisión. Horacio. ¿De acuerdo? Horacio, por Dios. Señor jueces. Escúchame. No tengo la menor duda, tú mataste a Daniela. Tú la mataste, maldito, tú la mataste. Horacio. ¡Horacio! ¡Maldito! 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 Condenado a 25 años por matar a su esposa. La niña sigue desaparecida. La policía cree que se la robaron y esperan encontrar a los raptores. Raptores. Ahora sí se amólo el asunto. ¿Ya te diste cuenta de la broncota que me metiste trayendo este escuincla? Y encima tengo que cargar contigo. Toda tu vida. No más veniste a complicarme la vida, escuincla. Ya lo único que falta es que venga un perro y me mee. Lo mejor que podemos hacer es olvidarnos del asunto y comenzar nuestra nueva vida. Horacio, te conozco muy bien. Quiero que me digas qué es lo que está pasando. Lo que está pasando es que a Diego Montenegro le esperan 25 años de cárcel. Lo que está pasando es que su esposa está muerta, que su hija desapareció, que quién sabe si algún día la encuentren. O sea que... O sea que... Todos los negocios de Diego Montenegro quedaron en mis manos. Todo. Su fortuna, su nación, todo. Absolutamente todo. Ahora vas a vivir como siempre lo deseaste. ¿No te dije que muy pronto todos tus sueños se iban a ser realidad? ¿Sí entiendes lo que te estoy diciendo, Rebeca? Sí, Horacio. Te entiendo perfectamente. ¿Por qué lloras? ¡Cállate! ¡Cállate, cállate! Si tienes hambre, lo único que te puedo dar es agua. ¡Cállate! Ven acá. Y pensar que tú ibas a ser una niña muy rica y terminaste siendo una pobre diabla. Una pobre diabla. ¡Que no le digan que no le cuenten! Llega a su periódico para que esté bien informado con noticias de la actualidad. ¡Quírenlo! ¡Llega a su periódico! ¿No quieres a su periódico, joven? Oye, es mi diabla. ¿Cómo que ya se hambre, no? No, pues si no hemos terminado. Tú no has venido a nada. Bueno, bueno, ya vas. Tú di Rana y yo salto. Nos echamos unos tacoyitos con doña Chanita. ¡Ah, seguro, ya estás! Oye, si no nos alcanza, ¿qué? Pues ahí tenemos periódico. Llévatelo igual y los vendemos en el camino. Órale, va, véndelos tú. No has vendido nada, no seas floja, órale. ¡Llega a su periódico para que esté bien informado! ¡Llaces, chicles, chocolates! ¡Llaces, chicles, chocolates! Una mujer frente a la vida Ingenua de su historia frágil Como una flor atrapada En una falsa realidad Prisionera del dolor Que marcó su corazón Necesito comprar toda la mercancía. Sí, es muy importante, González. No, no hace falta la autorización de mi papá. Con mi palabra, basta. Un cortecito, periodiquito. ¿No? Luces, luces, chicles, chocolates, luces, luces, luces de la paleta. González, necesito que me confirmes la operación de esta tarde. Es muy importante. No pienso dejar que se me vaya de las manos este negocio. Órale, ¿qué te pasa, eh? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pilar, necesito enviarte vía mail los balances de Sertax Para la junta de esta tarde. Es muy importante. ¿Sí? ¿Cómo? Perúsa. ¿Eh? Perúsa, déjame venir. ¡Ale, me muero a tu mamá! 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 Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, ¿qué tal? Desgraciado y feliz. Pues casi nos matas, ¿eh? Pero afortunadamente no les pasó nada, ¿no? Calma, calma. ¿Y tú crees que el justo se nos va a pasar así nada más? Ya, ya, no te pasó nada. ¡Eh, eh, párale ahí, chas, que basta! ¡Au, au, no! ¡Ale, carcacha, que te va a dejar! ¡Ay! ¡Está bueno! ¡Ya, no les pasó nada! Ahora sí se te va a parecer la diabla, ¿eh? ¿Eres una mujer? ¿Y qué esperabas, eh? ¿Un marciano o qué? ¿Un marciano o qué? No te hagas que la Virgen te habla, Carmelo. Solo vine a decirte que he visto que te devoras a mi diablita con la mirada. ¿Eh? ¿Qué milagro, Tilia? ¿Y cómo no? Si la chamaca está hecha una diosa. Debajo de toda esa mugre que te lleva, hay una mujer muy hermosa. Desde que era chiquita se veía como una niña diferente. Fuera de lugar en este pantanal. Pues ya no es una niña. Tiene 20 añitos. Ya es una señorita completita que se ha guardado para ti. No cambias de edad. Pues si no, ¿luego qué negocio hacemos? Ah, ya salió el peine. ¿De qué negocio hablas? Te la pongo facilita, Carmelo. Yo tengo algo que tú quieres. La diablo. Y tú tienes algo que yo quiero. Harta lana. ¿Pues qué tal está, eh? No que mi machín no sé qué. A ver, entra a lavar como nos toca, eh. No, yo ya calma la diablo, no vale la pena. No sabría que fuera sin... ¿Qué tal? ¿Estás bien? ¿Qué te importa? Es que estás cojeando. ¿Y a ti qué? Me preocupa mucho tu pierna, debe ser grave. Vamos a un médico, por favor. Ay, ¿tú qué dijiste? Ah, está bruto, me la hago mensa, ¿no? No. Pero mejor lágate, ¿eh? ¿Eh? Lo de la pierna puede ser grave. ¿Sabes qué? Mejor píntate de colores y ahí mueres, ¿sí? ¿Qué no escuchaste a mi amiga? ¿Eh? Mejor llégale. Píntate de colores. Ándale, carnal, vete. ¡Ey! ¡Espérate, diebla! ¡Vanita, espérate, espérate! ¡Espérate, manita! ¡Espérate, diebla! Santa, mi amor, qué gusto que estés en casa, mi amor. Bienvenida, niña. Por lo que veo, todo sigue igual aquí. Bueno, pasemos a la casa, si me cuentas cómo te fue por España. La verdad es que me sorprende mucho verte aquí así, de repente. Pero bueno, lo único que espero es que todo esté bien por allá. ¿Todo está bien por allá? Lo importante es que estoy aquí, mamá. Y por lo que veo, no te da nada de gusto. Ay, Santita, tú siempre tan radical, mi amor. Por supuesto que soy la persona más feliz de tenerte de nuevo en casa. Pero mira que como tu madre me preocupa que todo esté bien por allá. ¿Está todo bien? No, no está todo bien, mamá. Vengo a recuperar lo que es mío. Y lo que es mío se llama Santiago Rodríguez. Santa, mira, mi amor, tú eres una mujer muy hermosa y puedes tener al hombre que tú quieras. Por algo eres Santa Olivares, ya lo pensaste bien. Mamá, siempre me has apoyado en todo lo que he decidido. Y espero que hoy no sea la excepción. Quiero a Santiago, al precio que sea. Mi madrina hermosa. Me vine corriendo para contarte algo bien chido que me pasó. Ay, ay, ay. Es que conocí a un chavo bien galán. Era como uno de esos príncipes de los cuentos que me contaba la Yadira cuando yo estaba morrita. ¿Te acuerdas? Ay, mi príncipe, el de mis sueños. Todo grandote, todo hermoso, con una mirada. Ay, que nada más de acordarme, pues se me pone la piel de gallina. ¿Mirás? Pero pues mejor ni me hago ilusiones. Ya parece que un tipo con tanto mi yuyo como ese se va a fijar en alguien como yo, que soy una pobre diabla. Pero puedes dejar de serlo, mi diablita chula. ¿Y ahora? ¿A ti qué más que te pico de cuando acá tan cariñosa? Ay, pues, ¿quién te entiende? Te quejas de mis maltratos. Y cuando soy amable, te pones bien premilgosa. Las tartas lo han dicho, escuincla. Ellas no mienten. A ti siempre te sale el rey de oros. Mira, tú vas a dejar de ser una pobre diabla para ser una mujer muy rica. Estoy segura. Extra, extra. Compre su periódico. Chicles, paletita. Lea como el pobre se cayó las veces al metro. Chicles, paletita. Lleve su periódico. Hey, periódico. ¿Qué, cómo murió? Los detalles. Extra, extra. Bolsitas para la baba, para babosos y semirones. Chicles, chocolates. Chicles, chocolates, paletas. ¿Cómo te llamas? Daniela. ¿Así que vendes periódicos? No, pues vendo muchas cosas. ¿Estás bien? ¿Cómo sigue tu pierna? ¿Ya no te duele? No, no, nada. Es que pasé por aquí para ver si te encontraba. ¿Y eso? Lo que pasa es que anoche no pude dormir. ¿Tienes inmocio? No, no, no pude dormir por estar pensando en ti. Quiero decir que me quedé preocupado por lo de tu pierna. Y me gustaría llevarte al médico. ¿Ahora qué te revisen? No, pero pues si yo ya estoy bien. Nomás se me puso un poquito morado. ¿Puedo ver? ¿No quieres ver mejor este? ¿No quieres ver? Me vas a cumplir el periódico, te vas. Tengo que seguir chambeando, ¿eh? Daniela, déjame ayudarte. Por lo menos que te voy a dar un doctor. Pues ya te dije que no hace falta. Además tengo otro periódico que vender. Mira, te propongo una cosa. ¿Vamos a mi casa? ¿Qué? ¿A tu cantón? ¿Tú estás loco? ¿Qué te pasa, eh? ¿Quién te crees que soy? Mira, yo seré una pobre diablo, pero no, no, no soy facilota, ¿eh? Daniela, no me lo interpretes. Tengo un amigo que es doctor y lo llamo y te puede ver. ¿Cómo va bien, mi mamá? Sí, estoy bien, mi peluza. Aquí nada más con esto que me está quitando el tiempo. Sí, ya viste. Yo te dije que no porque tengo que chambear. Yo te ayudo. Ay, sí, cómoda ya parece que tú me vas a ayudar. No, 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 no. Oye, eso, dame mis periódicos. Dame la mitad de tus periódicos. A que los vendo más rápido que tú. Me estás choreando. Si te gano, me acompañas a mi casa. ¿Sí o no? ¿Y si yo gano, qué? Pues lo que tú quieras. ¿Seguro? Completamente. ¿Qué quieras apostar? Pues va a ser una sorpresa. Vas a ver. ¿Qué estás haciendo? Pues no sé, pero pues yo creo que está un poquito loco, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Pues no sé, pero pues yo creo que sí. Loco, pues yo creo. Loco, pues yo creo que sí. Loco, pues yo creo que sí. Oye tú, tú, te estoy hablando, dile a tu pelusa que no andes sospechando a la diabla, deja de estar fregando, Tilia, no estoy jugando, pero qué te pasa, qué traes, me pasa que tu hija se lleva a la diabla de vaga, por eso esa chamaca no me trae lana, y un día de estos, un día de estos que voy a atarme de mantenerla a ella y al vegetal de la picaela, y cuando eso pase, las voy a poner de patitas, en la calle a las dos. Ah, ¿neta? Sí, la chamaca abusa de mi paciencia, por eso tengo que traerla cortita, cállate, la que abusa de ella eres tú, qué aguja, ni qué lado, quiero que me dé lo justo para mantenerla a ella y a la micaela, si no fuera por mí, se muere el diambre, tú explotas a la diabla desde que era una niña, yo, hey, tú, la tienes trabajando para que te traiga dinero, y mira que te da más que suficiente, pero tú se le das todo lo inútil de tu hija, no te metas con él. ¿Dónde te metas tú con la diabla? Te lo advierto, ya no estás sola, ¿quiere quién la defienda? Sí, pero, te lo digo en serio, tía, si algo le pasa a la diabla o a Micaela, entonces sí me vas a conocer. Mira, qué bueno. Ustedes, miren, 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 miren. ¿Estás seguro? Sí, mira, es un hecho que se van a otorgar algunos indultos, y con esto es muy probable que Diego salga libre. No, 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 eso no lo vamos a permitir. Mira, eso ya no está en nuestras manos. No, no, no me estás entendiendo, ¿verdad, Ruiz? Diego no va a salir de la cárcel. Pero tú sabes que para qué estás... Diego no va a salir de la cárcel y de eso te vas a encargar tú, ¿de acuerdo? Te gané, así que vamos a mi casa. No, pues sola no voy contigo a ningún lado. Solo vamos a ir a mi casa. No, pues menos. A ver, a ver, a ver, mi amiga no está sola. Y ella no va a ningún lado. Vamos para la casa. Suban. Suban. Vente. Ay, sube. Ay, 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 ay. Mi pobre diabla. Una mujer frente a la vida. Ingenua de su historia, frágil como una flor. Atrapada en una falsa realidad. Prisionera del dolor que marcó su corazón. El amor te encontró y se descapa lento de las manos. Pobre diabla. Orales. ¿Qué cazota? ¿Ya viste la cazota? Ay, ¿a poco es una alberca? No, es una fuente. No, baboso, esa no la da adentro. Voy a avisar que llegamos y le aviso al doctor. Ya, estufa, hasta aquí te esperamos, ¿eh? Híjole, estos millonetas sí que saben vivir con lujos, ¿no? Nosotros a veces de agua tenemos y ve nomás. Es albercota. Se ve que está sabrosa. Hasta da ganas como que de remerciar ahorita, ¿no? Orales. Qué rica se ve, ¿no? Mente las patas. ¿No estás loca? ¿Cómo voy a dejar las patas? Orale, mete las patas. Está bien calientita. Bueno, pues, a ver. Bueno, a ver. No, 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 no. Chal, yo lo quiero que soy. Ay, no. La voy a tener que meter por ahí. Es loca, ¿cómo te vas a meter? Y eso que no me tocaba baño, ¿eh? Todo sea por tu chal, que la parola. Mira, mejor, mejor la vas con mentira. Alganza, yo te agarro aquí. No me vayas a tirar. No, 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 no. 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 No, 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 no. ¿Qué es la alberga? ¿Qué están haciendo aquí? Pues, ¿qué tanto me ve, eh? Tu cara. Quítate. No. Quítate, niña, quítate. ¿Qué está pasando, papá? ¿Qué pasa, Horacio? ¿Por qué estaban discutiendo de esa manera, Santiago y tú? Se metió a una escuela una niña de la calle. ¿Cómo que una niña?